El día 19 de junio de 2022, y bueno, pues invitar a todos, familias que puedan participar. Tendremos 21, tendremos 10 kilómetros y 2.5 kilómetros, que es una caminata recreativa, por lo cual, bueno, pues puede participar toda la familia. También informar que a todos los participantes, a todos los que decidan asistir a este gran evento, pues podrán obtener información a través de este código.